El encuentro nos deja muchísimas tareas, desde mi actividad dentro del movimiento afro y del movimiento de mujeres afrocolombianas en Colombia, pero mucho más para pensarnos como región desde los cuatro países, de cómo hacer unas conclusiones que nos permitan agrupar y pensar que este proyecto de investigación va a dejar unos lineamientos para políticas antirracistas. En esta época, no como lo pensamos hace dos años cuando empezamos a reunirnos, sino en cómo es el análisis político actual que nos deja unas referencias completamente distintas a lo que habíamos pensado después de todo un proceso que es la plataforma de Durban y las conferencias mundiales del racismo y la discriminación racial. Nos desafía a repensar esos conceptos, a mirarnos cómo son las afectaciones desde lo de género, desde lo intergeneracional con los jóvenes, cuál es el legado hacia esos niños y niñas que estamos pensando, pues son el futuro y qué es lo que hemos aprendido respecto a estos temas y cuáles son las luchas que nos desafían en el mundo actual.